...puntos 18 del total, imprescindible, un buen salto ahora, y lo lograron, que ya por supuesto terminaron aquí en la cuarta ronda su actuación, le quedan dos, con la excepción de los canadienses que vienen ahora, logran puntuación los mexicanos de 272.61, la nota más alta, 92.43 señores, y con una ventaja de consideración, de 16, y dos preseas de plata, tres y media vueltas adentro, culminar esta quinta ronda, esperaremos por la calificación de México, por delante de Estados Unidos, suma 351.15, Necesitan 60 puntos para sobrepasar ya la puntuación, estarían más tranquilos en relación con Canadá, efectivamente, 78.66 ampliamente. Llegan a 429.81, y relega con una diferencia, de casi 25 puntos, sobre Estados Unidos, en estos momentos, si trabajan bien los canadienses, van a quedar en... Llegan a 429.81, recordarán ustedes, que también ganó el trampolín de un metro, 429.81, fue la puntuación final, de la pareja mexicana. Alegría, 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 entre los mexicanos, aquí en el complejo acuático Videna. Cerraron muy bien el cuarto, el quinto y el sexto, en la ronda de saltos, y escucharemos las notas del himno nacional de México. Cerraron muy bien el cuarto, el sexto, y escucharemos las notas del himno nacional de México. Cerraron muy bien el cuarto, el sexto, y escucharemos las notas del himno nacional de México. Cerraron muy bien el cuarto, el sexto, y escucharemos las notas del himno nacional de México. Cerraron muy bien el cuarto, el sexto, y escucharemos las notas del himno nacional de México.